La Liga de Corea del Sur regresó a la actividad después del parón por la pandemia del coronavirus. El regreso, como la mayoría de los estadios, fue sin gente, pero los coreanos inventaron algo para que las tribunas no lucieran tan vacías. El FC Seúl decidió poner como público en su juego en contra del Wanyu FC a muñecas inflables, sí, esas que se venden en tiendas para adultos. Esto además de llamar la atención fue un buen golpe de publicidad, ya que algunas de las muñecas estaban vestidas con las marcas de los patrocinadores de los equipos, una idea que bien podría implementarse en cualquier fútbol del planeta.